Muy buenas tardes, buenas noches y le les damos una cordial bienvenida esta noche. Muchas gracias por haber venido y gracias por estar con nosotros para escuchar algo de la Biblia y el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Si en una Biblia me gustaría leer en el libro de Mateo El primer Evangelio en el Nuevo Testamento Mateo 27. Mateo 27 y vamos a leer. Un por el contexto Vamos a leer el siglo treinta y ocho. Mateo 27 El ciclo treinta y ocho Entonces crucificaron con el a dos ladrones Uno a la derecha. Y a otro a la izquierda. Y los que pasaban le enjuriaban mediando la cabeza y diciendo, Tu que derribas el templo y en tres días lo re re de si cas. Sálvate a ti mismo. Si quieres Hijo de Dios desciende de la cruz. El ciclo cuarenta y uno de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otros salvo. Así mismo No se puede salvar Si es el rey de Israel. El Hacienda a guarda de la cruz y creer hemos En el. Astila la lectura y que Dios bendiga su palabra. A otros salvo Así mismo No se puede salvar. Eso es el versículo que me gustaría considerar con ustedes en esta noche. Reciclo cuarenta y dos a otros salvo Así mismo No se puede salvar los insultos. Los Los insultos pueden ser muy doloroso. Verán Los insultos son una forma de atacar Alguien sin contacto físico. Un un ataque verbal. Vamos a usar esas palabras para causar daño o causar dolor emocional un insulto. Quizás alguien que está conectado con nosotros esta noche haya experimentado esto un insulto. Y Pues no, no es fácil olvidar las palabras o quitar esas palabras. A veces vamos a recordar esos insultos en nuestras vidas. O Tal vez Hay alguien aquí y usted ha insultado a alguien y ha sentido remordimiento por hacerlo. Pero aquí en la Biblia Leemos acerca de un insulto Pues en la mente de los fariseos y los los escribas Eso fue un insulto. Hacia Cristo mientras que el estaba colgado en la Cruz sufriendo por el pecado de los hombres. A otros salvo Asimismo No se puede salvar Si es el rey de Israel descienda ahora de la cruz. Y creeremos Y creeremos En el que Que cruel. Verán Que cruel para los principales sacerdotes Los escribas Los fariseos y los ancianos Los clavos En las manos de Cristo. Los clavos En sus pies No eran suficiente para ellos. Ellos creen Añadir Digamos Añadir más. Y dolor, Más, 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 Más daño por insultarlo. Ellos querían atacar El poder y el carácter de Dios mismo. En otras palabras de ellos estaban diciendo Miriel. Ahí está en El Cristo En la Cruz El No puede hacer nada. Pero Gracias a Dios que Cristo hizo todo El hizo todo mientras estaba en la cruz y en esta noche. Eso es lo que queremos compartir con ustedes. Es que Cristo hizo todo en la cruz Cristo murió por nuestros pecados. Es apuntado y resucitó Al tercer día El está a la diestra de Dios listo para salvar a los pecadores. Esto es buena Muy buena noticia para todos en esta noche. Lo que originalmente era un insulto Ahora se usa en la predicación del Evangelio Dios usa cosas que a veces no no pensamos usar esas cosas. Pero esas palabras con la ayuda de Dios Espero que esas palabras en una bendición para ustedes en esta noche a otros. Salvo a otros salvo. Fíjense en en estas palabras a otros salvo. Ellos no, 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 no lo dijeran en forma de pregunta. No, no dijeran a a a a a a otros salvo. A otros salvo no lo dijeron. Como un hecho a otros salvo un hecho. Y eso es tan hecho. Bendito es cierto. A otros salvo y que verdad. Eso es bien por ciento. Se ha cierto. Y ellos tenían razón. A otros salvo. No, 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 ellos dijeran a otros. A otros salvo o se que Cristo salvo mucho más. De una persona a a un los en amigos de Cristo. Entendieron que Cristo había salvado a muchos. Y por eso ellos dijeron a otros salvo. Eso es lo que Dios también quiere que usted sepan en esta noche. Que el hijo de Dios ha salvado a muchos y continúa salvando almas preciosas. Y la pregunta que tenemos para para usted en esta noche. Es que de usted, querido amigo, amigo, querida amiga le le gustaría ser. Salvo. Quiere ser salvo. Quiere ser salvo. La Biblia dice a otros salvo. Y esto es cierto. Yo nunca, nunca, nunca. He conocido a una persona a una sola persona. En todo mi vida que se arrepiente de haber sido salvada. Nunca todas las personas que son salvas. Esto es a una bendición. Es algo que es lo más importante. Y es esa es el don de Dios. Nunca he conocido a una persona que 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 me dijo. No, no, esta salvación. Tengo a me repitiendo por César. No, cada persona salva. Es agra está agradecido. Por ser salvo y tú usted también. Si confías en el hijo de Dios a otros. Salvo. Asimismo no se puede salvar. Me pregunto qué tipo de personas salvo El Señor. ¿Qué tipo de personas? Bueno, usted va a encontrar a través o la la Biblia. Varias personas. Por ejemplo, Cristo salvo un hombre paralítico en Marcos capítulo dos. Cristo salvo un leproso. Un hombre con una enfermedad bien feo. Salvo un hombre ciego. El salvo un hombre endemoniado que se llama legión. En Marcos capítulo cinco Cristo salvo a una mujer al ducera en Juan capítulo ocho. Salvo una mujer samaritana. Salvo a un salvo un ladrón. El mal hechor que también fue crucificado aquel día que Cristo murió en la cruz. Quienes eran esas personas que Cristo salvo? No. Ese grupo es de personas sanas. No. No son personas enfermas. Eran personas como usted y yo su servidor. Personas enfermas y ese es exactamente exactamente el tipo de personas que Cristo vino a salvar. Es igual hoy en día Cristo salva a los pecadores a los pecadores sean grandes o pequeños. Cristo salva. Al pecador David la Biblia dice. Al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Quiere usted ser salvo en esta noche? Qué bueno que tenemos la palabra de Dios la la única autoridad en cuanto de El camino al cielo. Y que tenemos esas palabras a otros. Salvo Me gusta a Pues me gusta esas palabras porque hay esperanza. Por todas las personas en este mundo a otros. Salvo. Pero este Insulto, digamos, Dice así mismo. No se puede salvar. Querido oyente. Sabe por qué el Señor Jesucristo no descendió de la cruz? Eso es lo que algo que ellos. Ah. Querían ver. Fue una tentación. Ellos dijeran si es el rey de Israel descienda descienda ahora de la cruz. Y creeremos en él. Pero hoy, querido oyente El Salvador del mundo. Permaneció en la cruz para que usted pudiera ser salvo. A ha visto alguna vez un edificio o una casa que que no se construyó por completo. A veces voy voy a ver esto donde yo vivo también en otros partes del mundo. Quizás un edificio del un No se un proyecto. Y no está completo. A veces los constructores comienzan un proyecto. Pero debido a factores imprevistos. Tienen la construcción y dejan el proyecto incompleto. Pero no, no fue así con Cristo. No se no, no fue así con el Señor Jesucristo. No, Cristo. Cumplió el el completo la gran obra. En su totalidad. Y no hay nada más que añadir a su obra redentora en la cruz. El permaneció en la cruz para terminar la obra de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo No, no, no salvó a sí mismo de la muerte de la crucifixión. Ni descendió de la cruz. Porque él fue a la cruz voluntariamente. Yo, realmente, realmente, realmente hablando Cristo no estuvo allí por accidente. No, no estaba tratando de escapar de la muerte de la cruz. El Señor no fue al Calvario contra de su voluntad. El fue algo alta sin resistencia, como dice la Biblia. Angustiado el y afligido. No abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja. Delante de sus trasquilidores Enmudeció y no abrió su boca. El sabía todo lo que iba a pasar en la cruz. Y por eso el permaneció en la cruz para cumplir la voluntad de Dios y también para ofrecerle una salvación completa. Gracias a Dios que Cristo no descendió de la cruz. El término la gran obra. Y también Gracias a Dios que la ira de Dios. Nuestros pecados merece el castigo. De Dios Pero gracias a Dios que la ira de Dios tampoco descendió sobre la humanidad. Si no sobre el mismo Señor Jesucristo. Piensa en esas palabras en lo que dice dice la Biblia. En primera de Pedro, capítulo dos, pero siglo veinticuatro Quien llevó el mismo Nuestros pecados en su cuerpo. Sobre El Madero sobre El Madero se es sobre la cruz todo. El cumplió todo en la cruz y por eso el dijo consumado es. Y eso es la buena noticia que queremos compartir con ustedes a otros salvo. Que de usted, querido oyente, Asimismo no puede salvar. Pues Cristo con amor y con el deseo a cumplir la obra que él tenía que hacer. Fue necesario que Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. El permaneció en la cruz para que usted pudiera ser salvo para terminar. Tal vez usted puede. Tal vez usted puede decir Estas palabras en verdad a otros salvo. Cristo salvo Mi papá Cristo salvo Mi mamá Cristo salvo Mi tío Un buen amigo. Preocuparse por otras personas es algo muy noble y bueno. Pero que querido oyente. Está preocupado por sí mismo. O sea, es usted salvo. Está preocupado por su propia Alma y su propio destino eterno. En esta noche. Si Cristo salvo a otros. El también puede. Salvarle a usted. ¿Cómo? Pues por la obra de la cruz. El murió. Derramó su preciosa sangre. Como cantamos en el anillo de la reunión. El hizo todo en la cruz. No dejó nada incompleto. No debe descendió de la cruz. El sufrió por esas seis horas y como dice la Biblia Quien llevó el mismo. Nuestros pecados. Todos nuestros pecados Jehová cargó en el. En su cuerpo sobre el Madero. Quiere ser salvo en esta noche que ponga su fe en Cristo Jesús. El es el único. Salvador y el único camino al cielo. No hay otro camino. No hay otro remedio. No hay otra salvación. Es Cristo. Y la sangre que el derramó en la en sus en la cruz. Pues no, 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 no quiero terminar la reunión. Con un note solemne, pero es la responsabilidad. Y tengo que decirle lo que dice la Biblia en Juan tres treinta y seis. El que cree en el hijo tiene vida eterna. Y es no es solo deseo que esto a que esto pasa en su vida. Pero el que rehusa creer en el hijo no verá la vida, sino la ira de Dios. Está sobre el que sea sabio en esta noche y sea salvo que creen el Señor Jesucristo. El le ofrece una salvación completa porque Cristo hizo todo en su favor. Cristo murió. Pues apuntar ya sus se resucitó a tercer día. Creen el y usted puede también. En vez de decir que a otro salvo se puede decir el me salvo que Dios bendiga su palabra.